Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net Hoy voy a resolver una ecuación, o más bien una familia de ecuaciones una de cuyas versiones he visto en un interesante canal también de YouTube que mencionaré al final del vídeo y que resulta que parece muy fácil, pero en realidad no lo es se nos piden todas las soluciones de esta ecuación x a la sexta más x cuadrado igual a a la sexta más a cuadrado y claro, como estoy investigando todas las posibilidades y me voy a ceñir de momento a valores reales en el caso del parámetro a, pues pongo a mayor o igual que cero ¿Qué pasa si fuera a negativo? Pues evidentemente daría lo mismo porque claro, elevarlo al cuadrado y a la sexta pues el resultado aquí a la derecha sería exactamente lo mismo es decir, que no iba a influir por eso, en principio, voy a poner aquí esta condición que es general Bien, en particular he visto x a la sexta más x cuadrado igual a 99 a la sexta más 99 cuadrado y claro, la solución que aparece trivialmente es x igual a 99 y si refinamos un poco nos damos también cuenta que tiene que ser menos 99 por lo que estoy comentando de los signos ¿Vale? Bueno, pues se nos piden todas las soluciones Si eso es así, esta ecuación debe tener seis soluciones en el cuerpo de los complejos Por lo tanto, en este caso concreto y en general nos faltarán cuatro si solamente damos lugar a estas dos de aquí Voy a empezar por el caso más sencillo a igual a cero Queda entonces así x a la sexta más x cuadrado igual a cero obviamente porque cero a la sexta más cero al cuadrado sería cero Esta forma es estupenda para trabajar puesto que, como veis, si saco factor común x cuadrado queda x cuadrado por x a la cuarta más uno igual a cero Y esta factorización me permite obtener dos ecuaciones x al cuadrado igual a cero y x a la cuarta más uno igual a cero Esta de x cuadrado igual a cero me proporciona el cero como única solución pero en realidad como raíz doble ¿Vale? Así que tendríamos dos raíces Por supuesto, cuando he dicho aquí al principio que tienen seis raíces complejas estoy contando la multiplicidad Es decir que aquí, aunque veis que aparece solo una a por x cuadrado, las considero dos a la hora de contar porque es una raíz doble Bien, en el caso de x a la cuarta más uno igual a cero pues puedo trabajar ya en el campo de los complejos y si recordamos lo que tenemos que hacer es lo siguiente expresar el menos uno de una forma mucho más cómoda para poder encontrarle las raíces porque al fin y al cabo aquí voy a hacer x a la cuarta igual a menos uno y luego voy a hacer x igual a menos uno elevado a un cuarto entendiendo que estos son las cuatro raíces complejas de menos uno ¿Vale? Bien, ¿cómo puedo expresar en forma por ejemplo exponencial que es una de las más cómodas este valor de menos uno? Bien, me imagino el plano complejo o el plano de argán como queráis con el eje real y el eje imaginario como las x y de las coordenadas cartesianas menos uno estaría situado pues si esto es la circunferencia unidad más o menos en este punto correspondería al menos uno cero Bien, ¿por qué hago todo eso? Bueno, pues que aquí tengo que poner menos uno en forma exponencial por lo tanto tengo que poner su módulo que obviamente es uno es la longitud que tengo aquí estoy haciendo algo similar a las polares por e elevado a i por el ángulo que tomamos en el sentido normal es decir, antihorario empezando por el eje de ascisas y lo hacemos con la restricción de que ese ángulo voy a llamarle atenta si queréis pues tiene que ser mayor o igual que menos pi y menor que pi o bien menor o igual que pi y mayor que menos pi según las determinaciones que nos convengan ¿vale? en principio no hay mayor problema en considerar por ejemplo esta segunda porque aquí me parece más práctica ¿vale? así que queda e elevado a i por pi i por uno bueno pues si ahora le hago la raíz cuarta que serían las soluciones o las raíces cuartas sería lo siguiente e elevado a i por pi más 2k pi partido 4 ¿vale? siendo k 0, 1, 2 y 3 así que tendríamos e elevado a i por pi partido 4 más k por pi medios si divido el 4 si divido cada uno de los sumandos por 4 ¿vale? y por supuesto 0, 1, 2, 3 vale para k igual a 0 tenemos la primera que es esta para k igual a 2 perdón a 1 voy a poner aquí por ejemplo x sub 0 x sub 1 sería i por pi cuartos más pi medios luego tendríamos i por pi cuartos más pi ¿lo veis? porque ahora voy a poner 2 aquí y la última sería i por pi cuartos más 3 pi medios ¿cómo las puedo ubicar por ejemplo aquí? evidentemente sobre la circunferencia unidad porque todas tienen módulo 1 pues es muy fácil el ángulo es pi cuartos luego a esto le hemos sumado pi medios ¿vale? al pi cuartos le hemos sumado pi medios sería este de aquí luego le hemos sumado pi sería este otro de aquí y luego 3 pi medios ¿vale? a pi cuartos evidentemente ¿vale? así que sería 1, 2, 3 ¿vale? formarían un cuadrado bueno estas serían las 6 soluciones las 2 reales como raíz doble 0, 0 y luego las otras 4 complejas que he representado aquí bien ahora veamos el caso más interesante más farragoso cuando a es distinto de 0 para el caso a distinto de 0 tenemos x a la sexta más x cuadrado igual a a la sexta más a cuadrado y aquí lo que se puede aplicar es una estrategia de identidades notables fijaros lo que hago x a la sexta menos a la sexta los agrupo más x cuadrado menos a cuadrado y eso lo hago igual a 0 ahora quiero obtener esta forma normal con el fin de intentar factorizar en principio parece que no haya nada aquí que pueda factorizar pero en realidad puedo escribir x a la sexta como x al cuadrado y luego al cubo y a la sexta también eso es muy interesante y es el kit de la cuestión realmente ¿por qué? pues porque si me fijo a cubo menos b cubo o si preferís por poner otras letras para no confundir con lo que hay aquí u cubo menos v cubo es u menos v por u cuadrado más u por v más v cuadrado ¿vale? por supuesto estamos hablando de polinomios con coeficientes reales y con expresiones algebraicas usuales ¿vale? y claro esto querría decir que si esto está haciendo el papel de u y esto está haciendo el papel de v entonces este lado es una diferencia de cubos este lado es una diferencia de cubos y viene a ser pues x cuadrado menos a cuadrado menos v por x cuadrado al cuadrado más x cuadrado por a cuadrado más a cuadrado al cuadrado ¿vale? y todo eso más x cuadrado menos a cuadrado igual a cero claro ahora se ve la utilidad de lo que acabo de hacer porque aquí y aquí tenemos el mismo factor saco factor común pues como veis sencillamente x cuadrado menos a cuadrado aquí quedaría x cuadrado al cuadrado más x cuadrado por a cuadrado más a cuadrado al cuadrado más uno es importante darse cuenta de que claro aquí tengo que poner uno para que este valor al multiplicarse por esta parte de esto y a multiplicarse por uno ¿vale? de esto otro bueno pues esto es igual a cero y me queda muy bien porque al estar factorizado ya sabemos que o bien esto es cero o bien x cuadrado al cuadrado más x cuadrado al cuadrado más a cuadrado al cuadrado más uno es cero esta parte es fácilmente resoluble si volvemos a aplicar las identidades notables diferencia de cuadrado suma por diferencia o diferencia por suma y de aquí sacamos las soluciones a y menos a que generalmente son soluciones reales ¿vale? por supuesto en este caso sí porque hemos elegido ya el parámetro a como real y nos quedaría por resolver esta otra expresión donde claro ya veis es una ecuación bicuadrada x cuadrado cuadrado y luego cuadrado a la cuarta y a la segunda potencia y podríamos usar esa estrategia para resolverla pero de nuevo voy a intentar usar las identidades notables bien en ese caso me fijo en lo siguiente tengo x cuadrado al cuadrado más a cuadrado al cuadrado bueno imaginar que este es el primer valor de un binomio y este es el segundo y los estoy elevando al cuadrado ¿vale? algo así pues en ese caso todo esto parece funcionar pero claro necesitaríamos tener dos veces uno por el otro ¿no? claro es esta parte de aquí y eso no lo tenemos tenemos esta parte de aquí pero bueno sería fácil conseguir esa parte simplemente dividiendo por ejemplo a cuadrado entre dos entonces como veis entonces esto y eso sería lo mismo pero me he inventado algo ¿no? me he inventado esta parte y claro entonces esta v que sería esta sería a cuadrado partido dos al cuadrado aquí tendría que poner a cuadrado partido dos al cuadrado para conseguir lo que quiero eso sí que me he inventado algo ¿no? me lo he inventado aquí seguiría teniendo el a cuadrado al cuadrado sigo teniendo esta parte de aquí ¿vale? porque esto realmente me lo he inventado vuelvo a repetirlo y habría que quitarle lo que me he inventado a cuadrado partido dos al cuadrado entonces sí porque si hacemos esta suma vamos a tener toda esta expresión por supuesto me falta el más uno igual a cero y ya está ya está ¿por qué? bueno pues tenemos entonces que x cuadrado más a cuadrado partido dos al cuadrado es toda esta parte de aquí primero al cuadrado ¿vale? segundo al cuadrado y doble del primero por el segundo y luego tenemos esta parte de aquí que esto es a la cuarta y esto es menos un cuarto de a la cuarta ¿vale? dos al cuadrado cuatro vale pues eso obviamente son tres cuartos de a la cuarta uno menos un cuarto sacando a la cuarta factor común y esto más uno igual a cero ¿qué hago ahora? pues dejo esta parte que tiene la x en un lado y paso al otro lado el resto de la expresión lo paso restando obviamente y ahora hago raíz pero claro hago raíz en el campo complejo ¿vale? realmente elevo esto a un medio y eso como sabéis si hiciera más menos que es lo mismo de esta expresión recordando recordando que y es la raíz cuadrada de menos uno como tal pues esto podría suponer que esto es un menos uno y le haría la raíz y luego la raíz de esto otro que no habría ningún problema en hacer la raíz aritmética de todo esto ya que evidentemente sería un número positivo por lo tanto x cuadrado más a cuadrado partido dos daría dos resultados más menos y por la raíz de uno más tres cuartos de a a la cuarta daos cuenta que aquí no he utilizado la forma exponencial sino la forma binómica realmente es más cómodo en teoría ¿verdad? puesto que tendría que encontrar aquí el módulo y el argumento y a lo mejor me saldría bastante más complicado en general sería bastante más complicado bueno luego pongo x cuadrado igual a menos a cuadrado partido dos lo paso al otro lado más menos y por esta raíz y ya está una de las raíces de esta expresión voy a poner unidos para que veáis serían entonces estas dos las raíces de esta expresión ¿vale? correspondiente a los dos números complejos que hay aquí el que es menos a cuadrado partido dos más y por la raíz y luego las otras dos raíces complejas tres cuatro serían lo mismo pero del otro número complejo el conjugado cabe señalar que obviamente me tienen que dar números complejos conjugados todos ellos ya veríamos en qué casos y cómo lo hacemos pero en principio tendrían que ser conjugados vale pues ya está esto simplemente es darle valores al parámetro a y ya tendríais todas las soluciones posibles bien con esto termino no 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 Gracias.